Federico García Lorca, nacido el 5 de junio de 1898 en el pueblo de Fuentevaqueros, a 18 kilómetros de Granada, viene al mundo en momentos de auténtico trauma nacional. En abril, Estados Unidos ha declarado la guerra a España tras la voladura del Maine en el puerto de la Havana. A principios de mayo llega la noticia de la destrucción de la flota en la Bahía de Manila, con 400 bajas españolas y ni una sola norteamericana. La ignominiosa derrota causa rabia, estupor, vergüenza y un sentimiento de impotencia generalizada. Se desencadena en la prensa popular un histerismo revanchista. La gente se lanza a la calle. Hay gritos contra el gobierno, la monarquía, las fuerzas armadas. En julio es el desastre final, el de Cuba. Parece imposible. El imperio español sobre el cual no se ponía el sol ha perdido el último retazo de sus antes inmensos dominios al otro lado del Atlántico. Por lo que toca a Granada, 1898 significa otro triste desenlace. El suicidio, a los 33 años, del escritor Ángel Ganivet, que aquel noviembre se tira a las heladas aguas del Devina, en Riga. Tal vez, por todo ello, habrá en Federico García Lorca una tendencia a situar su nacimiento no en 1898, sino en el más prometedor, 1900. Yo soy del corazón de la vega de Granada. Así le gustaba contestar al poeta cuando le preguntaban por sus orígenes, enfatizando con ello el hecho de ser no solo granadino, sino granadino de campo. Fue bautizado Federico del Sagrado Corazón de Jesús. Su padre, Federico García Rodríguez, natural de Fuente Vaqueros, o de La Fuente, como se suele llamar localmente el pueblo, era labrador enriquecido por el boom de la remolacha de azúcar de finales del siglo, que cambió los destinos de la vega. Su madre, Vicenta Lorca Romero, natural de Granada y profesora de primera enseñanza, procedía de una familia humilde. La primera mujer de García Rodríguez, Matilde Palacios, había muerto en 1894 sin tener hijos después de 14 años de matrimonio. Lorca se referiría a ella como «aquella otra que pudo ser mi madre». Federico García Rodríguez es el mayor de nueve hermanos y hermanas. Todos ellos viven y se casan en el pueblo, y el futuro poeta crece rodeado del intenso cariño de familia numerosísima, con primos y primas a la vuelta de cada esquina. En Fuente Vaqueros pasa los primeros ocho o nueve años de su vida en íntimo contacto con la naturaleza, y siempre dirá que aquella circunstancia moldeó su sensibilidad artística. «Amo a la tierra. Me siento ligado a ella en todas mis emociones. Mis más lejanos recuerdos de niño tienen sabor a tierra», declaró en Buenos Aires en 1934, dos años antes de su muerte, añadiendo que adolecía de lo que los psicoanalistas llamarían un «complejo agrario». Y es cierto que las raíces de su poderoso lenguaje metafórico se hunden en el campo que él conoció y amó en su infancia. Campo fertilísimo, cruzado por el Genil y el Cubillas, y dominado hacia el sudeste por la inmensa mole de Sierra Nevada, y en la manera de hablar de sus habitantes. Los García de Fuente Vaqueros, gentes de la Vega por los cuatro costados, eran una familia nada común. De poca formación profesional, casi todos tenían una innata aptitud artística. Tocaban la guitarra, la bandurria o el piano, contaban con gracia infinitas anécdotas, improvisaban coplas y conocían muchas canciones populares. Uno de ellos, el tío Abuelo Baldomero, a quien adoraba Federico, ejercía de juglar por los pueblos vegueros y había publicado un librito de versos, siempre vivas, de inspiración religiosa. Un tío, Luis, tocaba el piano maravillosamente de oídas y sin haber aprendido una nota. Otro dibujaba. Los García, además, amaban la lectura, sintiendo especial predilección por Víctor Hugo, cuyas obras completas había comprado el padre del futuro poeta en una hermosa edición de seis tomos con láminas en color. Existe la posibilidad de que allí empezara a leer.